Bueno, Leandro, decime cómo viste el partido hoy en Campana. No, creo que fuimos de menor a mayor. Más que nada me gustó más el segundo tiempo, tuvimos ocasiones para ganarlo. Lo importante es que no nos convirtieron. Creo que dejamos una mejor imagen que el partido local defensivamente. Y como te digo, en el segundo tiempo cambiamos la actitud, fuimos a buscar más el partido. Mantuvimos una solidez que es importante. Y ahora hay que, desde acá, sumar. Yo soy consciente de que todas las ganchas nos tenemos que llevar a algo. Lo importante no es perder y sumar puntos y salir de donde estamos. Hubo varias críticas a la defensa del partido pasado. En este partido se vio más sólida. ¿Vos lo viste así también? Sí, por eso te digo. Creo que corregimos algunos errores que habíamos hecho el partido pasado. Hay que ser autocríticos también. No estuvimos bien en la última línea. Hoy, por suerte, creo que lo corregimos. Y por eso mantuvimos el cero en estos arcos. Que es lo que tenemos que encontrar. Y que todos los partidos terminemos así, ¿no? Después, con los jugadores desequilibrantes que tenemos arriba, en algún momento vamos a convertir. Creo que esta situación lo vamos a revertir así, ¿no? Claro, de ahora más el objetivo es seguir sacando puntos, no perder de local y seguir sumando en todas las canchas. Sí, de local tenemos que ganar, sí o sí. De local, en la cancha de Alboy hay que hacernos fuerte y ganar. Y de visitante, no perder. Sacar un punto, los tres. Pero Alboy es un club grande de la categoría y tiene que salir a buscar los partidos en todas las canchas.